Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Y hoy os he invitado a a la sesión para cansados y cansadas, eh? Eh, pues cuando te sientas cansado y cansado, y más en estos tiempos, eh, donde estamos pasando de una estación a otra, y donde el mundo está pasando por una convulsión muy grande, puedes asumir que ese cansancio no solo se debe al proceso o a la consecuencia de una serie de cosas que te han estado pasando, sino que puedes también enmarcarlo en un proceso global de la humanidad. El cansancio es un pedido, es un pedido del cuerpo, sientes cansancio y en el mundo corriente, en el mundo eh, habitual en el que nos manejamos, empezamos a repetirnos, hoy me siento cansada, no sé qué pasará, vamos a, algunos van al médico, ¿no? Hacerse un análisis, un chequeo general, pero ¿por qué estaré tan cansado? Y en el chikung, ¿qué hacemos? Eh, podemos sentir, yo particularmente estos días tengo muchos altibajos, donde hay momentos donde sí, también me siento cansada. Y entonces, ante ese cansancio, pues, lo que aplico es el estado minyue, el estado minyue, el estado de conciencia autoconsciente, lo que me hace ver es simplemente, eh, aceptar el, el estado en el cual me encuentro, en ese, en ese momento, en el cual, eh, mis sensores, mis, mis, mis órganos sensoriales y mis sensores internos, me dicen, wey, pero si, 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 si estoy un poco como, así, ¿no? Un poco baja, ¿no? Como si tuviera baja de energía, pero digo, ¿cómo es posible? En, en, en nuestra práctica del chin en el chikung, eh, sabemos que todo es chi, y que si hay algo abundante en el universo es el chi, la energía. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos cansados? Pues, sencillamente podemos plantearnos la idea de una, eh, de una experiencia global humana en transformación. En algunos momentos, nuestra, nuestro estado energético también corresponde a algo que se llama cambio. Todo el tiempo la energía está cambiando, todo el tiempo. Hay algo que permanece y ese algo solo está en esa conciencia autoconsciente, en ese observador, en esa observadora. Si la conciencia autoconsciente, tu estado mingüen, empieza a observar tu proceso de cansancio, dices, ah, pues toda la información me dice, estoy cansada, tengo poca energía, eh. Y la retaíla de pensamientos, eh, nos llevan a fortalecer esa experiencia de cansancio de tal manera que tenemos, empezamos a tener muchos argumentos, eh, para continuar con ese estado de cansancio y prolongarlo. Dice, a veces, cuando el cansancio llega, lo que pide es un descanso, pero a veces descansamos y no conseguimos reponer la energía. Si hay un nivel de información que internamente, masivamente está repitiendo, repitiéndose una y otra vez, esa información, esa energía, es un tipo de energía sutil que entra a todos los niveles, eh, genera una serie de pensamientos en cadena y un estado emocional y un estado emocional que va a prolongar el estado de cansancio hasta, pues, llevarlo a situaciones donde emerge un proceso ya a nivel físico. Ah, mira, aquí está, este era el problema. No, generalmente no es así. Generalmente, eh, primero no hay ningún problema desde el estado de minyoé, pero generalmente lo que se ha generado es un sistema de pensamiento que me ha provocado una cadena de pensamientos asociados que me han generado una pérdida de energía porque si tú estás dale que dale con la matraca, con el pensamiento de que esté cansado, preocupado, empiezas a preocuparte, empiezas a tener temor, eh, empiezas a obsesionarte y y empiezas a aplazar, eh, a aplazar, eh, a aplazar, eh, esa necesidad de descanso, ¿no? Entonces, pues, ese sistema de pensamiento habíamos dicho otras veces y lo voy a volver a decir que la actividad mental de nuestro cerebro se lleva el noventa por ciento de la energía corporal. Si yo estoy haciendo una fuerte actividad mental, eh, y no compenso con movimiento, con respiración, con práctica del gozo, de la alegría, aunque esa actividad a mí me genere mucha, eh, mucho gozo, mucho disfrute, eh, tarde o temprano se crea como una, una, eh, incoherencia, ¿no? Tenemos un cuerpo, el cuerpo está vivo, el cuerpo se quiere mover, el cuerpo quiere socializar, pero yo estoy muy encerrada en mi, o encerrado en mi mundo, eh, y además estoy cansado, y entonces me voy quedando y quedando y quedando y quedando cada vez más aislado, eh, entonces toda esa energía de pensamiento que se invierte en en hacer más fuerte, eh, en la información de cansancio y agotamiento también está contribuyendo a que estés en ese estancamiento, ¿eh? Entonces, eh, dentro de un cambio global, por ejemplo, de clima, que es lo que está sucediendo, eh, necesitamos adaptación, a esa adaptación tú le puedes llamar cansancio, porque se manifiesta, eh, como un agotamiento. Tú quieres ser el del año pasado o la del hace tres años, eh, 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 no solo el tema del tiempo, sino el, esto es un chiste que se dice, ¿no? Es el tiempo, el tiempo que hace que nacimos. Pero bueno, pues, si dentro de ese contexto, tú te empiezas a a utilizar en la práctica, ¿no? Para observar, eh, probablemente entres a cambiar tu sensación. Primero, porque para la observación necesariamente vienes al interior. Y cuando la conciencia regresa al interior, el chin entra necesariamente. Yo ahora estoy transmitiendo, estoy, estoy compartiendo una, una práctica o guiando una práctica y necesariamente estoy desde dentro, en estado minyue, eh, y vienen los argumentos y, 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 y las palabras justas para que podamos comprender qué es este cansancio en el cual estamos inmersos. Si es un proceso de cambio, eh, un proceso adaptativo, eh, un proceso adaptativo, si le ponemos un nivel de exigencia porque queremos estar de otra forma, se crea una resistencia ante ese cambio, eh, a nivel de clima y a nivel de lo que es la humanidad, de transformación, y entonces se potencia, eh, el cansancio. Porque hay una fuerza que nos lleva, por ejemplo, a estar más relajados, a no querer hacer demasiadas cosas, eh, pero eso puede ser la oportunidad de disfrutar de otro ritmo, eh, entonces el cansancio puede traernos nuevas perspectivas. Lo podemos vivir con la vieja información y entonces entre la lucha con ese cansancio y el proceso mental vamos a a gastar más y más energía y cada vez tendremos menos, ¿eh? Hasta que finalmente vayamos al médico, el médico diga, ah, mire, usted tiene tal y tal y cual cosa. Y tú digas, ves, eso era. No, lo que fue, fue el proceso de pensamiento, el proceso de información y el proceso de alimentar un estado. Y luego eso, obviamente, el cuerpo hasta cierto punto da de sí. O sea, luego con tanta información, eh, digamos, podríamos decir que no es muy saludable y eso, pues, esas semillas crecen, eh, y se manifiesta un bloqueo físico. Muy bien, entonces, para la práctica de hoy, para este, este estado cansado y cómo cambiar realmente, eh, la forma de pensar acerca de el estado de cansancio. Y vamos a aplicar Mingyue Kung Fu. Primero entrando al interior, ¿no? Porque cuando la conciencia viene al interior y se da cuenta de sí misma, está generando una transformación del chi ipso facto. En el mismo momento ya cambia el chi. Decimos el sonido. Y entramos en un momento de real descanso, donde podemos, de verdad, descansar más allá del sillón, de la cama, o estar sentados, como nos guste más. Pero el hecho es que la calidad de, de la tendencia a echarnos en alguna parte, como los gatos, como los perros, nuestra calidad, eh, va a cambiar sustancialmente. Porque el chi ya lo empezamos a sentir diferente simplemente cuando la conciencia entra al interior y decimos en. Algo se ilumina cuando recuerdas que este sonido lo compartió el Dr. Pan Ming. Hace 10 años o en el 2010. Y a todos sus estudiantes. Les sugirió a los quienes son nuestros profes ahora, les sugirió que practicaran el sonido en todo el tiempo. Algo se despierta y se abre en el corazón cuando decimos en toda la información de Chinen Chi Kung llega. Y la información son testimonios de muchas personas que fueron cambiando su forma de pensar. Salieron de las redes del miedo, de la preocupación, del no puedo, del no soy capaz. Muchas personas socializaron su práctica con otros, 10, 20, 30, miles como eran en el centro Huaxiá. O muchos millones de practicantes de Chinen Chi Kung en todo el mundo, en todo el planeta. Como ahora tenemos la certeza de que es así. Y la información viene profundo. La información llega muy, muy profundo. Todo en el mundo, todo en el universo es Chi. Todo en el universo es energía. Es la energía de la energía. El Chi es lo que sustenta la energía y lo que sustenta la materia. Ahora corazón a corazón a corazón somos uno solo y nos reímos con mucho amor del cansancio. De la falta de Chío, la falta de energía que nosotros mismos experimentamos. Y la información de Chinen Chi Kung se hace más y más poderosa en nuestra forma de pensar. Se integra en nuestra forma de pensar de modo natural. Caramba, todo es Chi. ¿Cómo puedo decir que no tengo energía? Me la voy a traer un ratito. Me voy a traer toda esta abundancia del universo a mi interior. Y me voy a echar una risa del viejo modo de pensar. Y le voy a echar un cable a alguien cuando diga que está cansado. Y le voy a hacer cerrar los ojos. Traer la conciencia al interior. Respirar en calma. Que se acompase con mi voz. Le voy a guiar amablemente. Y le voy a contar la información de Chinen Chi Kung. En la ciencia y en el Chi Kung decimos que todo es energía y una sustancia más pequeña que cualquier energía que sostiene a toda la energía y a toda la materia. El cuerpo es Chi, el universo es Chi, la casa es Chi, los viejitos, los jóvenes, todas las edades, los coches, los aviones, los árboles, los perros, los gatos. Todo es Chi. Le voy a enseñar a entrar en su interior. Y que empiece a disfrutar de otra experiencia diferente del cuerpo. Porque además puede disfrutar descansando. Pero claro. Si estoy tensionada internamente. Que estoy preocupada. Si ya no soy la misma de antes. Si me doy este tipo de información. Voy a terminar en el sumidero como siempre. Si en cambio, ahora que estamos todos en uno, que somos un solo corazón, puedes reconocer que ya hay una sensación de cambio. Que se abre tu mente. Que se abre tu corazón. Esto es practicar. Y practicar no tiene ningún tipo de exigencia. Ningún tipo de esfuerzo. Es diferente a todo lo que has hecho antes. Porque es unirte con toda la fuerza que te trajo al mundo. Esa fuerza que poseyó a tu mamá y a tu papá. Y que permitió que se unieran para traerte a ti y a la vida como manifestación universal. Es un hermoso chiste. Es un hermoso acto de amor. En este momento ya nuestros cuerpos están muy distintos. Porque el chi ya ha cambiado. Hay chi de diferentes niveles y densidades. Los de baja frecuencia es un chi que se queja, que se apena de sí mismo. Es un chi denso que se va hundiendo y hundiendo sin echar raíces en ninguna parte. Cuando nos hundimos, nuestro chi entra en una frecuencia más ligera. Y el chi denso se transforma rápidamente. Porque traemos la conciencia al interior y con ella viene el chi más fino y ligero. Pero nutre a la conciencia y a la vez transforma, por donde pasa la conciencia, se transforma los niveles densos de chi. Nos fundimos con corazones que practican desde hace mucho y van profundizando y van amándose y se iluminan. En esa alta frecuencia, todos entramos en ese nivel. Y es tan bello, tan hermoso, que ya no tenemos que hacer nada más. Descansamos sencillamente. Descansamos mucho más. Más profundamente. Y a la vez hacemos un aporte. Empezamos a repetir la información. Todo el universo es chi. Yo soy chi. Y todo estado de chi se transforma cuando entro a mi interior y la conciencia se da cuenta de sí misma. La conciencia es estable. Es muy pura. Es como un corazón de bebé. Y nos unimos todos los corazones. Nos unimos en este campo hermoso. Nos fundimos con el chi puro universal. Y digo fundirnos y es que somos uno. Todo ahora es chi. Muy fino, muy abundante. Todos los agujeros negros, las galaxias, todo eso es chi. Las estrellas, los meteoritos. Pero todo está sostenido por el chi puro, vacío más no vacío. Y ese es el más abundante. En ti y en cada partícula del universo. Y es todo lo que no se ve. Todo lo que nos sostiene, nutre. Así que cuando estoy en estado de cansancio es porque me he separado de la fuente. Y entonces, aunque haya procesos de cambio a nivel de la humanidad. Y sea natural. Y sea natural ese cansancio. Si establezco, restablezco el vínculo con la fuente. Entonces, entraré en una nueva dimensión. Aceptaré todo el proceso. Y en ese aceptar. Me voy a llenar de chi. De chi, de alegría. Voy a soltar todos los problemas. Yo soy ese amor universal. No estoy generando algo nuevo. Estoy dándome la información de unicidad. Soy el Tao que decían los antiguos taoístas. Me uno a las leyes del universo. Y soy un universo perfectamente nutrida de chi. Y puedes sentir o darte cuenta que eso es un amor incondicional. Si ese chi puro, universal está ahí. Y solo está ahí. Y yo me abro y entra. Es amor incondicional. Solo hay que abrirse. Y ahora sí, entramos en el buen descanso. Respiramos profundo y fino. En el abdomen. Decimos en o decimos el sonido que en chino quiere decir vacío. El sonido. Y vamos a ir un poquito más allá. Ahora, todo es muy sencillo. No hay nada raro. En lo que he dicho. Pero en vez de escucharlo con la mente. Ábrete. Deja descansar la mente. Y abre tu corazón. Despacito. Y quienes quieran, nos podemos poner de pie. Vamos a mantener esa respiración. Muy suave. Y disfrutamos de cada movimiento. Vamos a sostener una bola de chi. Los pies pueden ir juntos. O si te quedan muy incómodos, puedes separarlos un poquito. Estiramos bien la coronilla. Y ahora, vamos a sentir que el universo nos sostiene desde la coronilla y tira hacia arriba. El mentón lo colocamos un poquito hacia atrás. Y el coxis hacia abajo. Y vamos a balancear ligeramente adelante y atrás. El cuerpo se balancea desde el pae hui. Hasta que de repente te olvidas de todo. Simplemente te entregas en el estado de descanso. Como si estuviéramos durmiendo. Y sin embargo, mi inyue se observa. Se disfruta. Se recuerda. Yo soy este amor universal. Yo soy esta paz. Que nada se toma demasiado en serio. Soy este chi abundante. Soy el chi abundante del universo. Soy una con el universo. Soy gratitud. Gracias. Y despacio vamos a elevar un poquito los codos. Y vamos a abrir y cerrar. Ahora continúa abriendo y cerrando. Simplemente voy a hacer una melodía de universo infinito de puro chi. Y seguimos todos abriendo y cerrando. Cada vez que abrimos el chi, el cuerpo de chi, el chi del cuerpo se expande. Descansa. Se transforma. Y cada vez que cerramos, reunimos el chi más puro y más sutil. Unísimo silencio. Y hoy, Diego. De la noche. hay una sonrisa en la cara y puede venir una risa no importa nada nada es importante nada es importante nada es importante nada es importante que grande se ha hecho el cuerpo de chi y como fluye como fluye el chi puro y como todo el chi interno se ha mezclado y transformado todo el chi nutriendo a todos los órganos todo es amor universal ahora dentro fuera es lo mismo cada célula cada célula ahora está nutriéndose profundamente ahora sostenemos la bola de chi en una sola mano y vamos a llevar la bola de chi a nutrir el cerebro la vamos a introducir a través del entrecejo que inunde todo el espacio inmenso de la cabeza la mano es enorme el entrecejo es enorme y la bola de chi y la bola de chi llega a todos los planos del cerebro de chi masajeamos descansamos durmiendo sin dormir masajeamos giramos la bola de chi el chi se va haciendo más y más fino más ligero la cabeza se hace más y más ligera se abre se abre más la puerta del cielo se abre se despeja y ahora vamos a empujar todas las direcciones desde el centro hacia todas las direcciones se expande y se diluye y traemos el chi más fino al centro desde todas las direcciones al centro expandir abrir 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 atraer y a la vez estamos flotando en el océano en el océano en el océano de amor como un solo corazón disfrutando de tu disfrute del disfrute de todos todos somos un disfrute inmenso lleno de amor lleno de amor empujamos nos reímos nos reímos del cansancio no mal no nos burlamos del cansancio nos amamos profundamente y nos reímos y vemos que es fácil transformar el estado estancado y igual nos echamos una siesta después de esta práctica y cuando nos levantamos vamos a estar realmente en otra frecuencia o vamos a preparar el alimento o el desayuno ahora quitamos las manos se encuentran frente al cuerpo observamos la transformación relajamos más más ahora las manos están frente al ombligo pero observa cómo el chi en el tantien alto tantien medio y tantien bajo está muy muy unificado el chi de la tierra el chi del cielo azul el chi de toda la hermosa naturaleza ahora es abundante el chi de la materia y la energía oscura es abundante y fluye bien y así todas las funciones se restablecen ahora permite esos cambios que estás notando sensaciones físicas sensaciones en el chi y vamos a seguir jugando un poquito más a mover el chi abrir y cerrar en la completud que ahora es puro amor autoconsciente puro relajo aquí le dicen que el relajo el relax en Uruguay es otra cosa el relajo disfruten estamos como niñas y niños estamos sostenidos amados amando emitimos amor y ese amor nos viene multiplicado por millones de estrellas por vacío todo el universo se llena de esa información que damos y nos la devuelve a raudar somos ricas en chi descansa como los pajarillos como los árboles sin ningún argumento como el río como el río que fluye como la nube que descarga como cada gota que se precipita todo está sostenido por el chip puro universal yo soy luz de amor yo soy alegría yo soy gratitud yo soy paz i am i am i am i am gratitude i am feeling el chi es abundante el chi fluye bien cada instante habitamos la vida somos la vida cada instante somos el chi puro universal aquí estamos ahora disfrutando y vamos despacio a elevar la bola de chi las manos en el centro de la galaxia los pies profundos fundidos con la tierra todo es hermoso los brazos gigantes las manos gigantes de chi vierten esa inmensa abundancia a través del gran cuerpo de chi gigante hay mucho espacio y todo se rellena se imprime con el chi más poderoso con el chi más fresco renovamos toda la vida la vida tiene espacio para crecer la vida sonríe cuando tú sonríes la vida sonríe a través de toda la cabeza mantien alto cuello todos los órganos de los sentidos y todo el sistema nervioso endocrino e inmune están en armonía ahora pecho espalda alta salud es darte cuenta de la vida en cada instante tan en medio brillante claro y limpio tan en bajo no le des importancia a ninguna sensación que ahora ocurra simplemente la observas con amor es cambio del chi está cambiando es abundante es muy ligero se disuelve todo bloqueo ahora vamos a través de toda la espalda la columna discos intervertebrales sistema nervioso y todos los sistemas y vamos bajando plegando soltando vértebra a vértebra vamos otra vez de las caderas glúteos glúteos muslos seguimos bajando si no lo haces mental si te has quedado sentado acostado lo haces mental como si estuvieras haciendo el movimiento tu cuerpo de chilo está haciendo con todos rodillas piernas rodillos pies esto es jugar dedos de los pies esto es muy bello bello muy divertido vamos a lo profundo las grandes manos y brazos de chi desde las escápulas hombros clavículas brazos codos antebrazos muñecas y manos tomamos una gran bola de chi y la elevamos sin hacer nada todo el océano de chi como cuando la marea sube hay alguna gotita que cree que está haciendo fuerza para que suba la marea elevamos las manos al centro de la galaxia todo es tan hermosamente sencilla y desde el centro del universo desde el centro de la galaxia desde el centro de la galaxia vertemos el chi reconocemos reconocemos el amor inmenso que hay en cada instante en cada millonésima de segundo de nuestra existencia y todo es autoconciencia nos damos cuenta al fin de toda la belleza imprimimos toda esta cabeza de chi somos bebés sabias sabios y cada célula es como un bebé nutriéndolo amorosamente y son treinta nada más que treinta trillones de células pero todas están felices y todas están cubiertas y llenas de amor de paz de alegría de gratitud todo se armoniza santien medio amor de mis amores tantien bajo toda la espalda nos bajamos nos plegamos cadera muslos glúteos rodillas piernas tobillos y pies desde los hombros escápulas hasta el extremo de los dedos mueve los dedos de los pies y de las manos ligeramente conscientemente y tomamos una gran bola de chi todo el océano de chi sube abre un poquito más las rodillas todo es muy puro nuestra conciencia está muy clara ahora las manos en el centro de la galaxia brazos brazos enormes cuerpo gigante inmenso vertemos una gran cascada de chi puro muy suave y muy amablemente se vierte nutre hasta el espacio interior del ADN la información se transforma en la información de chin en chi con dejando espacio para el desarrollo el crecimiento y el amor de la vida la vida se vuelve completamente vívida cuello tantí en medio tantí en bajo toda la columna vertebral bajamos otra vez renovamos transformamos vamos a través escaneando e imprimiendo con el chi puro una nueva experiencia del cuerpo y aquí no hay límites a través de rodillas piernas tobillos pies manos dedos de los pies a través de los hombros escápulas brazos codos muñecas manos antebrazos dedos todo todo en simultáneo soltamos cabeza cuello las rodillas bien extendidas y ahora elevamos el chi todo el campo toda la completud por encima de la cabeza al centro de la galaxia traemos el chi lo vertemos e imprimimos otra vez del tan ti en alto un yon li to jau jau lo que piensas ya está hecho lo que nace de tu corazón puro se realiza en este campo ya está realizado a través del cuello jau 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 li jau 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 escaneando e imprimiendo a través del pecho y la espalda alta también en medio brillante, limpio puro, claro, ligero lleno de vitalidad el chi es abundante abundante y fluye bien fluye bien a través del tanqui en bajo junyuan junyuan a través de toda la columna vertebral la médula junyuan 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 a través de las caderas sin bajar ahora miembros inferiores glúteos muslos rodillas tobillos pies dedos de los pies junyuan junyuan a la completud y a todos a toda la familia a los amigos a todos quienes necesitan ayuda a todo el planeta a todo el universo cubrimos atrayendo el chi y en alta ante en bajo cubrimos el ombligo mujeres primero la derecha hombres primero la izquierda el día que no te reconozcas en el bloqueo en el problema en la relación en la enfermedad en el cansancio va a ser el día en que reconozcas realmente quién eres y cuando reconozcas realmente quién eres ya no necesitarás necesitarás apegarte a nada y disfrutarás de todo relajamos las manos deslizamos los pies en el chi movemos el cuerpo a gusto libremente déjalo que se mueva un poquito escuchamos a dónde quiere ir y lo que quiere hacer lo observamos abrimos los ojos cerramos abrimos los ojos cerramos todo en la habitación ha cambiado todo el chi ha cambiado todo en el interior el chi ha cambiado celebramos la vida en cada millonésima de segundos muchas gracias a todos voy a detener la grabación hola con Joan Linton gracias